Uh oh, uh oh, no sabías que caíste Uh oh, uh oh, bajo mi hechizo Aplaudiendo fuerte, muevan sus pies No sabían que bajo este hechizo están Uh oh, bajo este hechizo están Uh oh, nuestro ritmo te moverá Y la música te hipnotiza Que tan alto saltarás manos al cielo levantar Nuestro ritmo te moverá Y la música te hipnotiza Que tan alto saltarás manos al cielo levantar Uh oh, uh oh, no sabías que caíste Uh oh, uh oh, bajo nuestro hechizo Escucha el sonido de mi voz Uh oh, uh oh, pronto no tendrás otra opción Uh oh, uh oh, que parará en la ritmicación Uh oh, uh oh, pronto tú solo cantarás Nuestro ritmo te moverá Nuestro ritmo te moverá Y la música te hipnotiza Que tan alto saltarás manos al cielo levantar Nuestro ritmo te moverá Y la música te hipnotiza Que tan alto saltarás manos al cielo levantar Uh oh, uh oh, no comprendiste que estás Uh oh, uh oh, bajo nuestro hechizo Uh oh, uh oh, no comprendiste que estás Uh oh, uh oh, bajo nuestro hechizo Nuestro ritmo Ha 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 ha